saludo mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo 9 de tu telenovela favorita a nadie como tú en este capítulo estaremos viendo algo sumamente interesante pero antes de comenzar te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo estaremos viendo que jimena se sentirá entre la espada y la pared pues ya que en esta ocasión ella sabe de que salvador dice que se olvidará de ella y no obstante de que salvador se casará con romina sucede que a ella le dolerá bastante dicha noticia ya que ella ama de todo corazón a salvador y en otra parte en exclusiva estaremos viendo que por fin la verdad acerca de jonás pues saldrá a la luz estaremos viendo en los próximos capítulos como jonás será apresado y condenado por la muerte de calmen sucede y que su padre raimundo hará hasta lo imposible por defenderlo pero si estaremos viendo que en los próximos capítulos jonás tratará de escapar de prisión y es ahí donde éste será totalmente asesinado así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo gracias